Mi gente bonita, les vamos a presentar pues al hijo mayor del señor Sergio Vega, exactamente desde la tumba donde descansa pues su señor padre. Su nombre es... Mi nombre es Jesús, Jesús Vega. Y aquí estamos, miren en los pies de mi papá sentado. Aquí vamos a platicarles un poquito de la vida de él. Vamos a ver qué sale, Margarito, ¿no? Así es, así es. Pero te queremos escuchar, amigazo, te queremos escuchar con uno de los grandes éxitos de tu papá. Ah, claro, dice... Cuando el viento traiga mi perfume y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas abrazarme aunque pasen los años Cuando acabes llorando por mí, viendo por la ventana Cuando mires la fotografía donde te besaba Volveré, puede ser, no lo sé Ese es un pedazo, Margarito. Es un pedazo. ¿Tu nombre artístico? El hijo del Chaca. El hijo del Chaca. Saludos a nuestro amigo Erasmo Avitia, presente aquí en esta grabación. A nuestro amigo Rubén Arellano también. A nuestro amigo, el señor Espirosa Paz, de los pobres, aquí también está presente. Amigazo, pues cuéntanos, vamos a platicar ampliamente, porque hay mucho que platicar. Se han hecho esas entrevistas con los hermanos de tu papá, pero en sí en sí, concretamente con un hijo directamente de tu señor padre, pues no se ha hablado mucho, ¿no? Así es, Margarito, pues he mirado las entrevistas que han hecho ahí. De hecho, un saludo para todos ellos, para mis tíos, para mi primo, para la familia. Pues aquí andamos a la orden, ¿qué te puedo platicar de él? Fíjate, cuando falleció Ramón, a él le tocó hacer esto. Eso es, todo hubiera sido aquí la techumbre, digamos. Sí, la palapa le decimos nosotros, ¿no? Ajá. La palapa y, pues, aquí es donde se le festejaba los cumpleaños a Ramón. Ajá. Ahora, pues, le festejamos también a él. Y, pues, aquí andamos, ¿no? Agradeciéndote, agradeciéndote que nos hayas dado tu tiempo y aquí andamos a la orden. Eso, ahorita le vamos a preguntar todo, pues, cuántos hijos tuvo el Chaca, porque sabemos que era muy mujeriego. ¿No? Un hijo por cada mujer. ¿Y cuántos hermanos, cuántos hijos tuvo tu papá? Pues mi papá me decía que éramos veintidós. Veintidós, o sea, que tuvo, como quien dice, veintidós mujeres. Pues, habrá tenido más, ¿no? Pero veintidós fueron las que quedaron bien con él ahí. Veintidós hijos. Veintidós, veintidós hermanos. Veintidós hermanos. Entonces, este, ¿tu papá nunca estuvo de planta con una mujer? Pues, de planta, que tú digas de planta, no, a mí no me tocó. A lo último, sí, ¿no? Hay como unos dos, tres años, pero, pero no, pues, yo, más que nada yo miraba que eran, ¿cómo te puedo explicar? Por año, por dos años que estaba con una mujer así. Y es que, pues. ¿Llegaba el contrato y vámonos con la que sigue? Ah, de cuenta, sí, como que tenía un contrato, ¿no? Como que firmaba algo, pero, pues, no, muy, muy alebrestado, mi papá. Oye, pues, qué gran historia dejó tu papá con sus grandes éxitos. Entonces, ¿cómo era la comunicación entre tú y tu papá? Yo, Margarita, empecé a convivir con él, pues, de plebe, ¿no? Ya a la edad como de doce años, más o menos. A los doce años ya me fui con él. Bueno, dejé la escuela, pues, la escuela nunca me gustó, como dice el corrido. Y me fui con él a andar de vago, a andar trabajando. Y hasta que, hasta que pasó, y lo que pasó con él, pues, a darse cuenta, más que mi papá, era como un amigo, platicábamos de todo y tenemos una relación, pues, yo digo que bien, porque por donde quiera andábamos juntos y charreando y diciendo chingadera y media, ¿no? Era muy mal hablado tu papá en la forma de expresarse. Pues, sí, decía una que otra palabra rara ahí, pero, pues, causaba gracia, ¿no? Era, todo era risión con él. Todo era, pues, rebanes, le decimos nosotros, ¿no? De, de andar sacando curas ahí con él. Muy, pues, muy suave, Margarita. Yo, la verdad, pues, los sueños seguidos todavía, fíjate, imagínate qué, qué relación llevaba con él. O sea, sí, que se llevaban muy bien. Sí, sí, muy bien. Ajá. Este, cuéntanos, ¿qué te platicaba tu papá? ¿Cuáles eran los planes y todo eso de seguir haciendo música? ¿Cuáles fueron los pendientes que él dejó? Pues, ya ves que empezó con Norteño, se pasó a la banda. Ya venía, él venía pensando en cuestión que ya salió ahora, ¿no? Lo de los duetos y todo ese rollo. Yo pienso que, pues, la verdad, iba bien recio para arriba, ¿no? Iba como la espuma. Y, pues, se apagó la vela, Margarita. Le gustaban, ahora sí que mucho los ranchos, ¿no? Se la llevaba cuando andaba de vacaciones, que no tenía trabajo. Le gustaba enseñar un caballo, le gustaba andarse paseando en los ranchos, andarse tomando un trago con la banda. Haz de cuenta que era, ¿cómo te puedo decir? Es decir, como un plebe, le gustaba mucho cotorrear. Oye, pues, qué buen recuerdo todo lo que nos está contando nuestro amigazo Jesús, el hijo del Chaca. Te tocó acompañarlo, pues, ya ves que ahorita anda muy de moda con las redes sociales. Te tocó acompañar a tu papá a alguna de esas fiestas privadas donde estaban los señores de señores. ¿Te tocó presenciar eso? Sí, Margarita, ¿cómo no? Sí me tocó algunas veces, por allá por el lado de Morelos, Cuernavaca, por Puebla, ahí en el DF, en Culiacán. Pero, pues, estaba, yo miraba las fiestas del Ejecito, ¿no? Casi siempre me quedaba arriba del autobús. Sí me tocó saludar a bastantes personajes. Y, pues, vas conociendo gente uno de todo, ¿no? En este ambiente. Sí, claro que sí, sí me tocó. Oye, este, ¿qué te decía tu papá? ¿No te decía, sabes que esta vez vamos a tocarle a tal señor? ¿No te decía antes de llegar a la fiesta? Sí, Margarita, yo sabía a dónde íbamos. Me decía que mucho cuidado con lo que andábamos haciendo y no nomás a mí, ¿no? Le decía a los músicos que mucho cuidado, que eran señores de respeto y todo ese rollo. Pues más que nada como que nos terapeaba, ¿verdad? Nos terapeaba y, pues, nosotros todo el tiempo bien portados. Nos decía que no anduviéramos tomando en la fiesta y cosas así. Pero, pues, siempre... ¿De andarle clavando las miradas a las mujeres? No, eso es muy importante, no andarse clavando con las mujeres, porque de ahí vienen los problemas. De ahí sale todo y, pues, no, eso no se vale. Uno va a trabajar nada más ahí. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo eran esas fiestas? Llegaba tu papá, convivía con estos señores, o hacía su chamba y vámonos para atrás. ¿Cómo era ese ambiente que a ti te tocaba mirar de lejos? No, Margarito, se cuenta, más que ese trabajo, eran como amigos, ¿no? Porque yo miraba que llegaban, se saludaban normal, platicaban, se tomaban un trago, saludaban a toda la familia, hacía su trabajo y seguía platicando. Me tocó ver muchos grupos. Estaba el señor Lalo Mora, me tocó ver a Cadetes, me tocó ver a Juan Gabriel. Pues, muchas, infinidades. ¿Ah, Juan Gabriel? Infinidades de grupos que había, ¿no? ¿A poco? ¿En serio? Sí, Margarito, unos fiestones eran, pues. ¿En qué fiesta te tocó ver al señor Juan Gabriel? Me tocó ver en una fiesta que hicieron por allá, por Morelos. No recuerdo bien si era un cumpleaños o un bautizo. La verdad te mentiría, pero era un convivio, algo así como familiar. Y no mucha gente, había como unas, cuando mucho había como unas 40 personas. Sí, son fiestas muy, muy, muy... Muy privadas, ¿no? Muy, pero muy privadas. Sí, la verdad, pues, se sentía bien, o sea, no, no... Tú cuando llegabas luego miras cuando hay peligro o algo ahí, no, era como una piñata, como un convivio familiar, algo así. Pues, la verdad, muy suave la fiesta. Los trabajos que me tocó andar ahí con él, ¿no? Y así la cosa, Margarita. Eso. Bueno, pues, este... ¿Y qué consejos te daba tu papá? Tú le decías que quería ser cantante. Este, ¿qué te... ¿Qué era lo que te decía tu papá? Este, fíjate que en una ocasión que estábamos platicando, tocamos el tema sobre eso. Y me dijo que... Que si, ¿quién seguía? Me dijo, si falto yo, ¿quién sigue? Entonces, necesita que tú te pongas las pilas para que sigas lo que yo voy haciendo. Pero a mí se me hacía algo como, te puedo explicar, Margarita, como algo imposible. Porque decía yo, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a faltar si estás aquí, si andas trabajando duro? Pero, pues, yo me imagino que él ya sentía algo, ¿no? Por eso me lo estaba diciendo. Yo en ese tiempo, la verdad, no cantaba, Margarita. Pues, siempre he cantado, ¿no? Pero no cantaba en cuestión de trabajo. Cantaba en el rancho, así que, donde me la llevaba. Que me la llevo todavía, ¿no? Y, pues, ahí anduvimos. Ahí anduvimos echándole chingazos. Y ya me puse a pensar. Ya cuando me pasó al todo, fue cuando me puse a pensar eso. Y dije, bueno, pues, era lo que tú querías. Y es lo que a mí me gusta. Pues, vamos a darle para adelante. Y empecé poco a poco ya a irle meneando, a ir trabajando. Y, pues, la verdad, me fue bastante bien. Nomás que tuve unos, un detallito, ahí un problemita de salud. Me paré dos años. Y ahorita, pues, nos encontramos con José Juan, segura. Saludos. Saludos. Que, la verdad, yo estaba esperando la oportunidad. Y él me dio la oportunidad. Y, pues, aquí estamos con él. Es mi representante. Estoy firmado con él, con la compañía de Padrino Records. Y aquí andamos echándole chingazos con todas las ganas del mundo, ¿no? Y muchas gracias, la verdad, por el apoyo al viejón. Y aquí andamos, Margarita. Así es. Que ahorita vamos a preguntarle, pues, ¿dónde quedó toda esa fortuna, todo ese dineral del señor Sergio Vega? A lo mejor muchos van a decir, a la máquina, acá. Este, en que invertía su dinero, que es lo que hacía, tantas cosas. Pues, ¿cómo se llama el tema que andas promocionando? Cuéntanos, este, que grabaste con el Padrino. Con el Padrino, grabé la pasadera, grabé perfectamente. He grabado cover de corrido. Hay un corrido que en lo personal me gusta mucho, Leopardo. Échéselo un pedacito o lo que se quiera promocionar ahí. Era serio, muy completo, nunca se supo inclinar. De Acapulco a Villahermosa, muchos lo vieron pasar. Y el Leopardo, cuando ruge, seguro quiere pelear. Es un corridón, Margarita. ¿Ya está disponible ahí para que lo cheque? Sí, ya está en todas las plataformas. Ahí lo pueden encontrar. Ah, ok, ok. Mi amigazo, seguimos platicando entonces. ¿Cómo es la convivencia entre todos los hermanos? Mis hermanos, pues, yo la llevo bien con todos, la verdad. La llevo bien con todos. Pues, no hay una convivencia que digas tú, nos juntamos, ¿no? Tenemos fulana fecha para juntarnos o algo así, ¿no? Nos hablamos, nos encontramos. Y donde nos encontramos, nos saludamos bien. Y llevo una relación, pues, bien, yo digo que bonita con ella. Ando bien, gracias a Dios. Pues, qué bonito. Pues, imagínense ser este. Somos 22. 22 y de diferentes mamás, pues, ahí está el detalle. ¿Y qué te decía tu papá? Tengo más hijos. O entraba en una casa, salía de la otra. ¿Tú qué andabas con él? ¿Qué te decía? Sí, Margarita, fíjate que una vez me tocó. Poco antes de que pasara lo que pasó con él, andamos en una feria que hacen por aquí en el, aquí por al lado de Cocori. Se llama la Feria del Caballo. Estábamos ahí cotorreando y se fue en la noche, me dijo que ya se iba. Ya era la madrugada. Y se fue. Y luego me marca como a los 15 minutos que le había tronado una llanta. Le agarró un bache y le tronó una llanta. Pues, ya me fui yo ahí donde estaba. Y ahí me dijo, vamos a Obregón. Recuerdo que lo llevé al Plano Oriente. Lo llevé al Plano Oriente, se metió a una casa. Luego salió como a la media hora, 40 minutos. Lo llevé a otra casa, ahí mismo en Obregón. Pues, mira, Margarito, para no hacerte largo el cuento, yo creo que sí lo llevé como a unas 15, 15 y 6 casas diferentes. Pues, llegamos a la casa, ya había sol. Y eran baquetonadas, eran fiestas de él. Yo me andaba tomando un trago ahí con él y él se metía, hacía lo que iba a hacer. Platicaba, cenaba, no sé qué haría y ya salía. Y nos íbamos y nos metíamos a otra casa. Bueno, él, yo me quedaba afuera. Y como es a Margarito, hay muchas. No me alcanza, la verdad, la tarde para platicarte cuántas cosas no. Pues, no vivimos juntos, ¿no? Que para mí eran reacciones, todo lo que iba pasando ahí. Pues, ahora son recuerdos. Exactamente, ahora son recuerdos. En algún momento, como de, tu papá no tuvo la confianza, mira, tuve algún problema con tal personaje, este, siento el peligro, que, pues, para presentir su muerte. En esa cuestión, Margarito era muy cuidadoso. Cuidaba mucho lo que iba a platicar, lo que iba a decir. Pero sí, a mí me dijo de algo así, de una llamada. Que le habían hablado y para que fuera a trabajar. Y que no quiso ir. Me acuerdo que dijo que no quería ir. Y, pues, la verdad, no fue. Ya me dijo que había hablado con cierta persona. Y le habían dicho que, que fuera a trabajar. Y, pues, salió ahí como que salió mal, ¿no? Salió mal ahí en la, en la plática. Total que le dijeron que, pues, que le iba a pasar esto. Y él dijo, bueno, pues, ¿a qué voy? Ni modo, ahí donde me encuentro. O sea, sé que tu papá se negó a ir a trabajar, pues, me imagino, con algún capo, este, algún mafioso. Y esta persona le dije, pues, ya ven que muchas veces, este, lo que uno escucha, lo que uno mira, ¿no? Que muchas veces, este, los mafiosos quieren a tal artista. Y si el artista tiene un baile donde se tiene que presentar y si el mafioso se encapriche y que dice, te quiero que vengas aquí. ¿Y qué tiene que ser el artista? Sí, claro, Margarita. Y es que, pues, la realidad de las cosas es que también la fecha está ocupada, ¿no? Por eso, pues. No pudo ir y no se pusieron de acuerdo por otras fechas. Por eso, o sea, el amigo, él quería que tu papá fuera a tocarle. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Quién sabe? Sí, tú sabes cómo son las cosas. A alguien se le pone que vayas y, pues, tienes que ir, pero muchas veces no puedes. Tienes compromiso por otro lado y es lo que mucha gente no entiende. Sí, no, lamentablemente eso es lo que pasa, pero, pues, bueno, a veces, pues, quedas mal con el público, pero también, pues, a veces, este, pues, está en peligro tu vida también. Tantas cosas. Sí, Margarita, son muchas cosas. La verdad, la gente, pues, no entiende, ¿no? No entiende, es como, por ejemplo, cuando se te acaba, se te acaba el tiempo que tú llevas que puedes estar trabajando, puedes estar cantando y la gente quiere que le sigas cantando y muchas veces no está en uno, uno lo puede seguir haciendo, pero también la gente que da los permisos, pues, ya te dicen que no, ¿verdad? Sí, 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 la cuestión de tiempos que tienes que irte y tantas cosas. Entonces, ¿tu papá recibió una llamada de la persona con la cual no quiso ir a trabajar y le dijo que le iba a pasar tal cosa? Pues, eso fue lo que me platicó a mí, ¿no? ¿Eso te lo platicó tu papá? Sí, él me lo platicó, estábamos en el rancho cuando me dijo, de eso lo miré y... ¿Qué te dijo? ¿Cómo estaba el rostro de tu papá? ¿Lo notaste preocupado, pensativo? Porque, pues, cuando recibes llamadas de ese tipo, inmediatamente la cabeza como que te empieza a dar vueltas. Sí, la verdad, estaba aguitado cuando me estaba platicando y de eso le pregunté yo que si qué, que si qué tenía, que si qué pasaba, ya me empezó a platicar. Y me acuerdo clarito que dijo, que le dije yo que, pues, que no pasaba nada, que si quería se escondiera un tiempo y ya me dijo que no. No, me dijo yo le voy a dar para adelante y voy a seguir haciendo mi trabajo. Y ni modo, si ahí está la raya pintada, me dijo, pues, le vamos a dar porque si yo me escondo, me dijo, pues, quedan ustedes, queda, pues, queda toda mi familia, me dijo. Igual si no me agarran a mí, van a agarrar a otro y algún día me van a agarrar. Entonces, pues, de esconderse nunca quiso y, pues, siempre le dio para adelante y así quedó. Así quedó, siguió, pues, yo pienso que es el curso de la vida, ¿no? Siguió dándole para adelante y, pues, al final de cuentas, mira, aquí lo tenemos. Aquí está enterrado. Ese día, ¿cómo te enteras tú de que asesinan a tu papá? Esa vez, Margarito, yo andaba en un súper. Recuerdo que andaba en un súper aquí en el pueblo. Y entré, no me acuerdo bien a qué entré a comprar, pero era cualquier cosita. Y cuando estaba pagando en la caja, miré a una muchacha que estaba llorando. Y le pregunta a un chavalo que sí que tiene, a una cajera. Y ella le dice, no, que acaban de matar a Sergio. ¿Qué Sergio? A Sergio Vega. No, me digas. Entonces, yo me le quedo viendo nomás, pero no digo nada, no comento nada. Porque, pues, ya había pasado en otras ocasiones que también decían. Entonces, ya me empecé a preocupar, salgo ahí. Y en cuanto me subo al carro, ya que estoy arriba, solo agarro el teléfono y marco. Y ya le marco a una persona y le pregunto y me dice que sí es cierto. Sí, me dice, acaba de pasar, no tiene, cuando mucho me dijo unos 15 minutos. No, pues, se me subió un escalofrío, Margarito, algo feo así. Y, pues, así fue como yo me enteré de lo que pasó con él, ¿no? A él lo iban persiguiendo ya. ¿Qué te, de esa dichosa llamada donde pide auxilio a su manager? Pues, lo que yo te puedo decir, Margarito, es lo que, lo que a mí me contaron ciertas personas, ¿no? Que había un retén y que mi papá no se quiso parar. Ah, ¿había un retén? Supuestamente eso fue lo que a mí me dijeron. Que había un retén, que mi papá miró que no era, que no era gobierno y que no se quiso detener. Y que cuando pasó le tiraron y ya lo empezaron a seguir y ya fue cuando se salió del camino, ¿no? Pero del momento que pasó el retén, a lo que yo sea, ahí le pegaron. Le pegaron, ya cuando sale del, cuando sale del camino, pues, lo rematan, ¿no? Eso fue lo que, lo que yo sé hasta donde yo sea. ¿Qué persona acompañaba a tu papá en el carro ese día? Ese día iba un señor que le decía, el tocayo le decía a él, que fíjate que hasta la fecha no lo, no lo volví a ver. Yo desde lo, desde que pasó lo de mi papá ya no supe nada de él, no sé dónde para, no sé, absolutamente no supe nada ya de él. O sea, sé que la única persona que, digamos, que tiene esa información de lo que realmente pasó, sucedió, es al tocayo que así le llamaba a tu papá. Sí, el tocayo, de hecho, fíjate que en cuestión de eso que me dices, cuando iba, dice Ana Luisa, Ana Luisa Gómez, ¿no? Que era el representante de eso. Saludos a Ana Luisa. Un saludo para ella. Que le marcó, que le marcó y que estuvo platicando con él, que pidiera ayuda y que le decía que lo ayudara. Eso fue lo que Ana Luisa también dijo, pero pues, pues no llegó la ayuda de Margarita y ni modo. Tú ya fuiste al lugar donde él quedó sin vida. Sí, yo cada rato paso por ahí. Ajá, visitas ese lugar. Sí, cada rato paso cuando, pues voy de seguidón para allá, para Sinaloa y cada vez que me da la oportunidad de que, de que pase así de día, siempre me paro un rato ahí. Te pones a reflexionar, a pensar, a recordar a tu papá. Sí, siempre me paro un ratito ahí, si llevo tiempo, me quedo una media hora, una hora ahí parado y pues ya sigo el camino, ¿no? Exactamente, ¿dónde fue donde él se sale entonces de la carretera para tratar de esconderse? Sí, antes de, yendo de Sonora a Sinaloa, donde está la sierrita, no te puedo decir, antes de bajar a la caseta que está en San Miguel. Sí. Está una sierrita ahí, ah, pues en cuanto encumbras arriba ahí, comienza a bajar ahí quedó, ahí luego. Pero a la orilla de la carretera, ¿o se metió todavía? No, a la pura orilla de la carretera. El carro en cuanto tocó nomás, que se salió del pavimento, pero ahí quedó en la pura orilla. Así fueron las, las cosas, ¿no? Pues bueno, pues lo bueno que, este, mándeme ya eso. Veintiuno. Eso, eso. Este, saludos a nuestro amigo Rubén de Top Zone Records, que nos está apoyando aquí. Pues muchas anécdotas de tu papá, entonces tú quieres seguir el legado de los Vega, tienes tantos tíos, tantos primos. Somos muchos. Muchos, todos, todos nacieron para cantar los Vega. Sí, Margarita, somos muchos, pero yo pienso que para todos sale el sol. Para todos sale el sol y, pues hay que trabajar. Si es lo que nos gusta, pues hay que trabajar todos y echarnos la mano entre todos, ¿no? Y familia y no familia, o sea, colegas músicos de todos. No pasa nada, Margarita. Así como hay muchos músicos, también hay mucha gente, hay mucha plaza, hay muchos pueblos, ciudades, donde puede trabajar uno, ¿no? Bueno, hay un dato muy curioso que me comentaba mi amigo Rubén, que a tu papá no confiaba en los bancos. No, fíjate que no. Pues, ¿sabes? Nunca le gustó tener dinero en los bancos. Siempre lo tenía bajo el colchón o lo tenía guardado ahí con otra gente. Pero no, casi, la verdad, Margarito, casi siempre, siempre tenía el dinero enterrado. Ah, pues ahí quiero buscar este, la maquina, el aparatito ese en busca del tesoro, para ver dónde dejó una cubeta, dónde dejó la caja. No, hombre, Margarito, cálmate, ya sabrá la gente cómo va a ser una bola de hoyos. No, apenas él sabe, no le fue enterrado. Ay, es cierto, es cierto. Entonces, ¿a ti te tocó ver pacas de dinero a tu papá? Pues, mira, Margarito, para platicarte eso, mi papá siempre traía un morralito. Traía un morral corregado siempre en el hombro o en el carro. Siempre traía que 600, 500, siempre, siempre traía dinero. Y sí me tocó verle mucho dinero, ¿no? Pero, pues, no era, para mí no era nada nuevo eso, siempre se lo miré. O se lo vi en la guantera del carro, o se lo miraba en la casa, o lo miraba cuando lo llevaba, o que traía, o que iba a pagar algo, pues siempre le miraba. No era algo que dijeras tú, algo que me asustara, o que dijera yo, pues a la madre, no trae mucho dinero, ¿no? Para mí era normal eso. ¿En qué invertía el dinero a tu papá? ¿Le gustaban los carros, los ranchos, las casas? ¿Qué era lo que más disfrutaba ahí tu papá? Pues, le gustaba todo, Margarito, le gustaba, lo que más le gustaba era andar comprando ranchos y tierras, tierras de siembra, de riego, comprar vacas. En eso es lo que, es lo que invertía, es lo que gastaba él, lo que gastaba el dinero. Y qué otra cosa te puedo decir, tenía, en el rancho tenía, había como unas 140, 160 vacas pintas, lecheras, le gustaba mucho comprar eso, y tenía, tenía vacas también en el rancho, también pasadita de 100, vacas de, pues de campo, ¿no? Le decimos nosotros. Tenía muchos caballos, caballos haber tenido como unos 40. ¿En serio? ¿Y puros caballos caros, eh? Tenía de todo, Margarito, tenía muchas yeguas, tenía caballos de baile, caballos para trabajar, para pasear en ellos, caballos que encillaban, ¿no? Para, pues, para dar la vuelta, decimos nosotros, para pasearse. Pero sí tenía mucho, mucho movimiento de lo que buscaras, tenía tractores, caterpilas. Era lo que le gustaba, le gustaba el campo y eso era en lo que invertí. Sí, en algunas entrevistas, él mismo lo dice, que él tenía un problema de adicción, tu papá. Ah, sí. Este, como muchas personas, pues, que, este, que son muy exitosos, pero, pues, tienen su debilidad, ¿no? Sí, 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 lo tuvo, lo tuvo bastante tiempo, Margarito, pero ya no recuerdo de qué año, ¿no? Le pasó ahí un detallito de, pues, que le pegó algo como un infarto y de ahí ya se dejó de cosas. Se dejó de cosas, ya fue cuando se dedicó, pues, yo pienso más de lleno a lo que viene siendo la banda. Ya cuando empezó a agarrar la banda, la banda y, y, pues, le fue bastante bien. Ya en cuestión de los vicios lo dejó, el vicio que tenía eran las mujeres. Ese no lo pudo superar. Ese no lo pudo dejar. Las mujeres y, y tomarse un trago, ¿no? Le gustaba mucho el bacanora, el tequila. Pues, yo pienso que aquí no, ¿verdad? Gracias, Rubén, saludos al amigo Erasmaguita, a la Espinosa Paz también, hasta Phoenix, Arizona, hasta Los Ángeles ahora. Saludos a toda esa gente ahorita, pues, pues, qué buena plática que estamos teniendo. Entonces, tú te quedaste con la, una poderosa, un arma también. Con un, una pistolita de mi papá. Sí, Margarito, ahí la tengo. Bueno, vamos a ir a verla para que nos cuentes la historia de esa arma. ¿Tiene historia? Sí, claro, te la enseño. Perfecto, pues, vamos, esperen ahí la segunda parte para seguir platicando, pues, este, la historia del señor Sergio Vega, pues, que es muy larga, la amistad con los grandes artistas, este, pues, la amistad que tenía con, pues, diferentes capos, digamos, tantos corridos también, tantas canciones bonitas, una persona exitosa que difícilmente será olvidada. Así es, Margarito, sí, le hizo corrido a mucha gente, a muchos personajes, pues, tenía muchas amistades, ¿no? Yo pienso que andando en la música se te prestan amistades tanto como políticos, licenciados y también gente que trabaja del otro bando, ¿no? Pero, pues, igual todos somos humanos, todos tenemos amigos y mientras nos portemos bien, pues, no pasa nada. ¿Y si te contaba a tu papá, es decir, hoy fui y le toqué a tal personaje? Pues, no es que me contara, Margarito, porque como andaba con él, yo me daba cuenta de todo eso. ¿Te das cuenta? Me daba cuenta a qué gente le trabajaba, cómo lo trataban, cómo lo recibían. Siempre lo recibían bien, me imagino, pero ya ves que también había esos celos de que si vas y le tocas a este y el otro, pues, se encela porque fuiste y le tocas a aquel, cositas así también. La verdad, eso, pues, es nuevo, Margarito, porque antes a mí me tocó ver que trabajaba para diferentes lados y no había ningún problema, era trabajo. Y ya se cuenta, pues, yo soy desde el pensamiento que el músico es músico y mientras le paguen puede trabajar donde sea, ¿no? Eso. Sigan las redes de mi amigazo, el hijo del Chaca. Así estamos, en todas las redes. En todas, en todas las redes sociales. Y vamos a ir a echarnos una comidita. Vamos. Y vamos de ahí, nos vamos a ir a echar otra planta y vamos a calar a ver qué tal truena la pistola. Vamos a sonarla, a ver qué pasa. Oye, oye, ¿le gustaba mucho la marca Versace a tu papá o por qué el símbolo de allá de lo que está aquí? Sí, le gustaba mucho. ¿Sí? Por eso puso los símbolos, ¿no? Estaba un poquito de cuidado porque no lo hemos pintado, pero. Ok. Pero ahí están. Y aquí tronaban los cohetes cuando andaba alegre tu papá, entonces. Pues, de hecho, Margarito, si te fijas en el Versace de aquel lado, tiene hasta un tiro, mira. A ver, vete para acá, vamos para acá, amigo Rubén. Vamos a ver. Aquí cada ratito se reventaban las tejas de tiros. Ah, ok. Entonces, este balazo que tiene, ¿dónde aquí? Ahí, ese es. ¿Lo hizo tu papá? Sí, ahí pegó. Bueno. Estaba tirando para arriba, ¿sabes por qué tiraría para acá para abajo? Pues sí, 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 pues. A veces andaba alegre, sí tomaba mucho tu papá. Sí, le gustaba mucho el trago. Bueno, vamos a seguir platicando con nuestro amigazo, el hijo del Chaca. Saludos, compa padrino, ánimo. Saluditos a toda la raza. Saluditos a toda la raza.